Mami Que encanta corazones Y los infiernos del escenario Porque somos La potencia arruinadora La Sina Reco Hoy descubrí mucho que te amaba Cariño, mi amor, tú eres una doble a mi grama Hoy busqué tantas cosas lindas que me decían Siempre tendré este es el agua que llevo en mi corazón Mi corazón Mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Que eras mi vida, mi amor, mi amor Serás el dueño de todo y vivido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te han creído, no soy yo jamás de tu poder Maldito el viaje en que me pierde mi corazón Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Maldito el mundo en que te conocí Maldito el viaje en que me pierde mi corazón Descubrimos mucho que te amaba Arrimiento, tú eres una gota, mi granada Tú, que tantas cosas lindas, tú me vendrías Tienes que estén desde el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fui? Si eras mi vida, mi amicito Eras el dueño, esto disipito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fui? ¿Quién te ha atrevido? No soy jamás de tu colegio Maldita, venga, venga, venga Y nos vamos por Bolivia, Argentina, Brasil, Chile Y por todo, mi lindo Perú Para mis amigos Las zapatillas Hay que Vienten más conmigo Tienen más variaciones Y nos vamos por qué Y nos vamos por qué En Lima, Perú ¡Gracias!